Buenos del COVID-19, recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda llamá al 0800 555 6549, Santa Fe Provincia. Buenos días, vecinos y vecinas de San Genaro. Bueno, aquí estamos retomando las tareas de pavimentación en nuestra ciudad. Hoy nos encontramos aquí, en calle San Martín, entre Ruta Provincial número 65 y Alma Maritano. La idea es, una vez finalizada esta obra, trasladarnos a calle Salta, entre San Martín y Juan B. Justo. La idea es, una vez finalizada esta obra, trasladarnos a calle Salta, entre Ruta Provincial número 65 y Alma Maritano. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos de esta forma San Genaro Noticias, el noticiero de la ciudad, en vivo, como siempre para San Genaro. Con la información local, con lo que pasa en el día a día y también con lo que sucede en localidades vecinas. Vamos a estar en instantes charlando algunos minutos con el Intendente Gastón Marconcini respecto a las vacunas, llegada de nuevas vacunas y también trabajos de obra pública que se ven si ustedes transitan durante la jornada por las calles de San Genaro. También la situación actual de Centeno con su presidente comunal, Juan Gufi, información económica, información provincial. Vamos a estar también compartiendo la imagen de lo que será mañana por el mediodía, el toque de sirenas de bomberos voluntarios. Mañana 2 de junio, nuevamente, como cada año se celebra el Día del Bombero Voluntario. Así que en un ratito haremos referencia, al igual que a los ganadores del sorteo mensual de la rifa de la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Vamos a estar en un ratito haciendo referencia al deporte, a lo poco del deporte que hay, porque se da a nivel nacional con el pase de Colón y con el pase de Racing a las definiciones. Y bueno, en cuanto a lo regional, a lo local, sin deporte alguno y sin actividad por los momentos en los clubes. Ahora vamos a los datos del tiempo. Cielo nublado, la temperatura actual es de 11 grados. La tecnología nos conecta, la solidaridad nos une. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Contamos con la presencia de funcionarios de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, donde hemos logrado reflotar un convenio que firmamos en el año 2017 para la construcción de 18 viviendas en lote propio, de las cuales 12 ya hemos ejecutado y ahora con esta firma, en este momento, vamos a ejecutar 4 más, de modo que podamos cumplir con el sueño de tener su vivienda propia a 4 familias de nuestra ciudad. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el Centro Cooperativo Primario más cercano. Volvemos, acá estábamos charlando con Mario porque en un ratito, como cada martes, se viene una nueva emisión de Ateli Una Pasión. A Javi hace bastante que no lo vemos, bueno, lo esperamos prontito. Aquí por el canal, como lo hace cada semana. Ahora vamos a saludar al Intendente Gastón Omar Conchini. Bueno, Gastón, gracias como siempre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Santiago, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo están? Bueno, todo bien acá Gastón, en el transcurso de la semana. Te escuchaba esta mañana en medios radiales de la ciudad. La referencia a la llegada importante de vacunas en los últimos días. Sí, la verdad que estamos, bueno, más contentos después de gestiones que tuvimos que hacer porque parecía que se habían olvidado de San Genaro. Pero bueno, lo importante es que llegaron 200 dosis de Sputnik la semana pasada. Bueno, el viernes también de la semana pasada llegaron 100 dosis más de Sputnik primera dosis y están llegando 200 dosis de AstraZeneca segunda dosis y bueno, de este modo se está pudiendo avanzar bien con la vacunación. Así que bueno, esperemos que podamos seguir recibiendo en los próximos días más vacunas y de este modo poder seguir avanzando con la vacunación en nuestra ciudad. Bueno, veíamos Gastón en las redes, bueno, de cada uno de los vecinos que comparten con alegría que se da la vacunación entre 50 y 59 años como viabilidades. Sí, así es y también algunos que se han anotado, Santiago, también han recibido hoy la primera dosis. Bueno, queremos, ya que tocás el tema, decir que no decidimos ni desde la municipalidad ni desde el zanco a quienes se vacunan, sino que nosotros lo que hacemos es la gestión de la vacuna para que rive y una vez que esté acá es el Ministerio de Salud de la provincia quien envía el vacunatorio a las profesionales de la salud que llevan a cabo la vacunación. Gastón, la semana pasada hablábamos del tema obras. ¿Se ven trabajos por estas horas? Por ejemplo, para puntualizar primero con la avenida, el trabajo que están haciendo allí en la zona de semáforos. Sí, finalmente en Santiago han llegado los tubos. Estamos, bueno, colocando una parte que son tubos usados, que son en buen estado, que los vamos a reciclar y ya llegaron también los tubos nuevos de un metro de diámetro y que, bueno, esto nos va a permitir avanzar durante toda la semana con esa obra importante y de paso empezar a emprolijar toda esa área que, bueno, ya estábamos un poco acostumbrados a ver la desprolijidad y le pedimos disculpas a todos los vecinos, pero bueno, es una obra importante, una obra ambiciosa para todos los sangenarinos, impensada de realizar hace algunos años atrás con recursos propios. Hoy lo estamos llevando a cabo con recursos propios. Creemos que esta va a ser la solución definitiva a la problemática de la anegación que se produce ahí en calle Juan de Justo y Ruta Provincial 65. Así que, bueno, estamos contentos de poder avanzar con esta obra tan importante para muchos vecinos de la ciudad de San Genaro. Y todo personal municipal, vemos en imágenes de Gastón trabajando. Sí, sí, todo mano de obra local y mano de obra municipal. Todas las obras que se hacen en Santiago es mano de obra local y mano de obra, bueno, la mayoría de las veces municipal o contratada, pero toda mano de obra local. La pavimentación, Gastón, ya comenzando a trabajar aquí en zona oeste, por calle Salta. Sí, hemos terminado hace unos días la calle San Martín, ahí entre Ruta Provincial 65 y Almo Maritano y ya arrancamos las tareas de nivelación en calle Salta entre San Martín y Juan de Justo. Bueno, esperemos que se pueda ejecutar en el transcurso de esta semana y los primeros días de la semana próxima. Digo esto porque estamos teniendo algún inconveniente también o una vez más con la provisión de materia prima, bueno, no son camiones que circulen con materia prima esencial y tienen alguna dificultad para traernos el material. Esperemos que pueda cumplir de acuerdo a lo que se ha comprometido el proveedor y que de ese modo, como te digo, en el transcurso de esta semana y primeros días de la semana que viene podamos terminar esa obra y ya después empezar con el pavimento Santiago, ahí de la calle Juan de Justo, desde la avenida Roque San Peña hacia la calle Córdoba, los primeros 140 metros, es una cuadra un poquito más larga de lo normal, pero bueno, la idea es conectarla con la primera calle ahí de la zona este. Y bueno, ojalá que la pandemia y que toda esta situación difícil por la que estamos atravesando nos permita seguir trabajando y avanzando con estas obras que tenemos previstas para este año. Gastón, también, bueno, están cuando uno pasa, lo ve con arreglos, mejoras en la Plaza San Martín. Bueno, en este caso ahora nos vamos a la zona este. Sí, bueno, ahí había que mejorar el área de juegos, los juegos se han pintado, se han reciclado, así que bueno, son obras de mantenimiento que se hacen habitualmente, pero bueno, son obras menores, ¿no? Y alguna pintura de algunos monumentos, vamos próximamente también a renovar la pintura de los cordones, bueno, bueno, justo ahí estamos viendo en las imágenes los cordones donde hay que pintar, los pasos peatonales que se han deteriorado, que bueno, permanentemente hay que estar retocando, haciendo todas estas tareas de mantenimiento. Gastón, bueno, se está transitando o utilizando cada vez más, por ejemplo, el acceso o los espacios para la caminata, para la bicicleta, y me quiero puntualizar en el acceso a la Virgen porque uno ve que están haciendo un trabajo a la vera de ahí de la calle, del camino. Sí, Santiago, así es, ahí está previsto una senda peatonal, bueno, que hemos empezado a hacer los trabajos a esta desnivelación, y bueno, esperemos que pronto, ni bien terminemos con esta etapa del pavimento, nos podamos abocar porque el equipo, digamos, que hace el hormigón es el mismo que hace el pavimento, que es lo que va a hacer las veredas, no la nivelación, pero sí la elaboración del hormigón elaborado en sí, así que esperamos una vez terminada la calle Salta, podamos arrancar con este sendero peatonal, que también tiene previsto en un futuro inmediato, bueno, mejorar la iluminación de todo ese sector. El objetivo es que la gente, bueno, camine sobre esta senda y que evite hacerlo sobre la cinta fáctica, porque también transitan obviamente vehículos, y sabemos que ponemos en riesgo la vida de los vecinos, ¿no? Así que ojalá que pronto también podamos llevar a cabo esta importante obra. Gastón, lo último, finalmente, ¿tiene lugar la exención del pago del DREI para aquellos comerciantes, aquellas actividades que se vieron afectadas fuertemente por la pandemia y por no poder realizar su labor? Bueno, como lo hicimos el año pasado, Santiago, que presentamos un proyecto que fue aprobado en el Consejo para eximir del pago a los rubros que no habían podido trabajar en la cuarentena estricta. Este año volvemos a repetir lo mismo. La idea es que aquellos rubros que no hayan podido trabajar por la cuarentena, por las medidas que se le han impedido por el decreto nacional y provincial, bueno, desde la municipalidad hacemos nuestro pequeño aporte. ¿Cuál es la idea? La idea es que no se pague el tributo, es el derecho de registro de infección que se paga todos los meses en la municipalidad. Es nuestro pequeño aporte. Obviamente que, la verdad, hubiésemos esperado que antes de tomar estas medidas el gobierno provincial también haya lanzado y haya podido hacer llegar a todos estos rubros, a estos comerciantes que la están pasando muy mal, una asistencia económica para sostenerlo, porque la verdad que vienen en algunos rubros particularmente golpeados del año pasado y ahora con este año, bueno, la verdad que la están pasando muy, pero muy mal. Gastón, gracias como siempre. Un abrazo y buena semana. Santi, te robo 30 segundos. Ahí enviamos al Consejo una ordenanza de contribución de mejora para cambiar las luminarias LED de 20 cuadras de la ciudad. Por las dudas, aclaro, este sistema de contribución por mejora establece que el vecino tiene que pagar la luminaria, ¿no? Cuento esto porque esta mañana, después de los anuncios que hicimos por medios radiales, había gente que decía que por qué algunos lo habían pagado y otros no lo iban a pagar. Con esta ordenanza de contribución por mejora, todos los vecinos pagan en la parte que le corresponde de acuerdo a los metros de frente que tiene. Así que no es que le vamos a cambiar gratis. Sí, con la colaboración del vecino, la municipalidad ha logrado un muy buen precio de la luminaria. Obviamente que el mantenimiento posterior lo hace la municipalidad y también el recambio se hace cargo la municipalidad. Así que, bueno, esperemos que pronto se apruebe en el Consejo y que pronto podamos empezar a cambiar estas luminarias. Que de a poquito fuimos comprando durante todos los meses desde la municipalidad. Gastón, gracias, un abrazo. Ahora sí, te mando un abrazo. El Intendente Gastón Marconcini, charlando en vivo en San Genaro Noticias. Asociación de Cooperativas Argentinas. Más de 95 años brindando al productor agropecario argentino todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usá el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Iba a preguntar a Erick si estaba la imagen de bomberos voluntarios. Porque mañana, Día del Bombero Voluntario, como cada 12 de junio, se celebra. Y mañana, entonces, desde las 12 del mediodía, para que los vecinos no se alarmen, se dará el toque de sirenas en la ciudad. Desde el cuartel harán sonar las sirenas. Y también, la cinta de luto que ven en imágenes, porque este año de bomberos rinden un sentido homenaje a los bomberos que nos tejaron a causa del COVID-19 y pedimos una oración por los que siguen luchando contra esta enfermedad. Vacunas a bomberos, bomberos esenciales, 2 de junio, Día del Bombero Voluntario. Mañana, lógicamente, haremos referencia y el saludo a toda la comunidad de Bomberil. Vamos ahora a escuchar la entrevista de Andrés con el presidente de la Comuna de Centeno, Juan Gufi, hablando de la actualidad de la localidad. Sí, bueno, la verdad que nos encontramos respetando el decreto del gobernador, a la cual hemos adherido, bueno, con toda la restricción, que el público conocimiento, con varias actividades restringidas, como son los gimnasios, las canchas de pádel, el fútbol 5, y la atención restringida también en los comercios gastronómicos. Así que, bueno, aquí en Centeno estamos cerrando todos los negocios a las 19 horas. Bueno, la población está respetando bastante esta restricción. Y, bueno, hasta el momento tenemos 15 positivos. En el día de mañana tenemos 15 personas más para hacer los hisopados. Y, bueno, con la buena noticia que en el día de ayer se han vacunado 150 personas. Y en el día de mañana ya hay un operativo montado para realizar la vacunación de 430 personas con la segunda dosis. Así que, bueno, estamos muy contentos por esto porque, bueno, estamos casi teniendo, podemos decir que la población mayor de 60 está casi toda vacunada. También así el personal docente, seguridad y personal de salud. Así que, bueno, estamos en buen camino. Y, bueno, a la espera de pasar esta semana que, bueno, la gente quiere salir a trabajar, especialmente gimnasios, bueno, cancha de pádel, de tenis, quieren reiniciar sus actividades. Y, bueno, la gente está un poco cansada de esto. Pero, bueno, nosotros insistimos con que tenemos que respetar estas decisiones, que es por el bien de todos, ¿no? Claro. Juan, a propósito, fue un poco, ¿no?, durante este tiempo, el hecho de estar en contacto con los distintos comerciantes allí de la localidad de Centeno ante las inquietudes, sabiendo que iban apareciendo nuevas restricciones, ya sea a nivel nacional, adaptadas justamente con el gobierno de la provincia, pero es una forma también de haber estado al lado de ellos. Sí, la verdad que sí. Uno trata de estar al lado de cada comercio, de cada comerciante, de cada actor económico de la localidad de la mejor manera posible y tratar de que estas decisiones, que no gustan en principio, pero, bueno, sabemos que se toman por el bien colectivo para ayudar al sistema de salud, a que no se sature y que, bueno, y que realmente las personas que necesitan ser asistidas en los centros de salud, tengan su cama, tengan su respirador, y bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos los ciudadanos. Claro. Algo importante también fue en cuanto a los números de contagios que se fueron reduciendo, ¿cierto?, en las últimas semanas, ya que hubo un punto por allí que fue en crecimiento, allí en Centeno. Sí, la verdad que llegamos a tener 52 activos y casi 600 personas aisladas. La verdad que fue un pico muy duro para la localidad, pero, bueno, estamos saliendo y dentro de todo, con la suerte que de esas 52 personas que tuvimos activas, ninguna fue de gravedad en esta última instancia y no necesitamos de una urgencia, de una cama o un respirador. Así que, bueno. Bueno, y ahora, bueno, bajamos, tenemos, como te decía antes, tenemos 15 activos, mañana estamos hisopando a 15 personas más y, bueno, esperemos que bajemos el porcentaje porque veníamos en los hisopados superando el 50%, que para nuestra realidad es un porcentaje alto. ¿Qué tiene que ver un poco el acatamiento por parte de la gente, un poco el cumplimiento, la actuación de las autoridades? Y es un combo de todos, sí. Es un poco el acatamiento de la gente, un poco, bueno, que uno está permanentemente a través de los medios insistiendo que la gente se cuide, que colabore con el distanciamiento, con quedarse en su casa. Bueno, la policía también, asistiendo a las minorías que por ahí no entienden que tienen que quedarse en la casa. Bueno, entonces es un combo de medidas que hemos tomado aquí en la localidad que han hecho que esté bajando un poco el nivel de contagio. Claro. Más allá de toda esta situación epidemiológica que bien relatás, Juan, ¿no ha parado, no ha justamente detenido la marcha, lo que tiene que ver con obras y toda la gestión de la comuna de Centeno? Ahora que no, si bien nos hemos ocupado y hemos priorizado la salud, tenemos un alto nivel de gestión de obras y, bueno, tenemos un gobernador que responde a la demanda y con una fuerza de voluntad, la verdad, que se nota en nuestra localidad. Hoy estamos en obra, terminando el acceso a la localidad, el acceso por calle Santa Fe, que se inició con el programa Argentina Hace, una obra de 3 millones de pesos de inversión que estamos ya a dos semanas de terminarla. Estamos terminando Cordón Cuneta en la calle Mendoza, 5 cuadras de Cordón Cuneta, que, bueno, en el día de ayer se hizo el último badén. Y, bueno, estamos a la espera también de iniciar las obras de extendido de cloacas, de la red cloacal, que, bueno, es que justamente en esas calles que hemos realizado Cordón Cuneta, ahora viene la etapa de las cloacas. Ahí hemos presentado un proyecto que ha sido aprobado por el Ministerio de Infraestructura, también de provincia, a cargo de la ministra Silvina Frana, la cual, bueno, es un proyecto de casi 7 millones de pesos para iniciar, casi terminar el 30% de la falta de cloacas en la localidad. Así que también es una obra que ya estamos iniciando. Estamos iniciando también una obra de Cordón Cuneta de 4 cuadras para terminar la calle Corrientes, la cual va a contar también con Cordón Cuneta, los badenes y también la red cloacal nueva en ese sector. Y también tenemos a comenzar el plan Incluir, ahora que este plan Incluir implementado en el gobierno de Omar Perotti viene a beneficiar a todos los pueblos de la provincia, sin distinción de color político. Nosotros aquí en Centeno, bueno, hemos presentado un proyecto de 22 cuadras de Cordón Cuneta, donde, bueno, une toda la parte céntrica con otra parte que se está urbanizando, donde está el Centro Interior Comunitario. Y la verdad, bueno, yo siempre digo que esta obra de Cordón Cuneta tiene una sinergia muy especial que invita al vecino a arreglar su frente, arreglar su casa, bueno, y le permite tener otro aspecto de su vivienda. Y, bueno, erradicamos el agua, el agua de la Cuneta, el bicho, el yuyo, y la verdad que los barrios quedan muy lindos. Así que, bueno, entre la calle Corrientes y estas cuadras, ya este año vamos a sumar 27, 32 cuadras de Cordón Cuneta, sumando la infraestructura. Así que la verdad que estamos muy contentos de sumando toda esta obra pública a nuestra localidad. Desde la empresa General Güemes, seguimos trabajando para usted. Visite nuestro punto de venta de pasajes que encomienda en la nueva terminal de ómnibus de San Genaro. Para una mejor atención, sacar los pasajes anticipadamente. Es el Consejo de Empresa General Güemes. Saludamos a Ale Bonalumi ya en esta noche. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bueno, comienzo de semana, pero fin de mes. Con todo lo que ello significa en cuanto a las expectativas. Primero, contarles cómo terminó financieramente hablando el mes de mayo. La bolsa fue, por lejos, lo mejor. Después de varios meses de profundo castigo, el Merval sube más del 20% con papeles como francés, el banco subiendo un 40% en el panel líder, o Grupo Clarín subiendo un 50% en el panel general. El dólar oficial subió el 1,3%, muy por debajo de la inflación. Si el dólar para el gobierno es un ancla cambiaria para dominar la inflación, le están errando. Hay que avisarles que algo le está saliendo mal. El financiero subió un poquitito. El Blue sin grandes cambios. Y un banco central comprando más de 2.000 millones de dólares, que es la buena noticia adicional, a un muy buen mes de mayo desde ese punto de vista. En la economía real, reuniones de los grandes frigoríficos con el gobierno. Me dicen que hubo un nuevo acercamiento para terminar con el problema de exportaciones. Pero yo le digo que el problema de exportaciones se puede solucionar, pero no el conflicto. Si los frigoríficos ofrecen más cortes populares a costillas de los criadores, pagándole menos al que produce, al que invierte, al que cría el ganado durante tanto tiempo, la cosa no cierra, no va a terminar bien. Es más, desde este sector me dijeron que el paro continúa, que va a haber posiblemente un breve recreo para generar abastecimiento y no complicar a la gente en general, pero que todavía la postura sigue siendo muy dura del sector, e inclusive de aquellos que están dentro de la cadena granaria, que se pueden sumar en cualquier momento. La otra noticia importante tiene que ver con un informe de Zona Prop, que es una empresa que sigue de cerca los movimientos del sector inmobiliario. Y hablan de un aumento en el costo de los alquileres de más del 70%. Ni la ley, que para mí vino a distorsionar muchas cosas, ni los incentivos, ni la presión de inscribir los contratos en AFIP, nada ha generado un freno a un mercado inmobiliario que está pegando saltos muy, pero muy importantes, con un aditamento preocupante. Y es sin dudas que la cantidad de ofertas de alquileres va cayendo, mientras que la oferta de ventas va subiendo, porque hoy por hoy prefieren vender y utilizar ese dinero para otra inversión, para algo financiero, para lo que fuere, y no para poner una vivienda en alquiler. Esto claramente muestra el estado de situación que están viviendo distintos sectores, en este caso de inmobiliarios de la Argentina. Y por último, contarles brevemente, ¿cuál es la idea de ANSES? La idea de ANSES y del gobierno es comenzar a generar algún tipo de contención. Y quizá jugando mucho para la tribuna, pero 155.000 mujeres que no llegan con sus aportes quiere ANSES diagramar un escenario para que se puedan jubilar. 30.000 más el año que viene. Hablar de un nuevo IFE para una cantidad determinada de personas. Un IFE 4. Estas son todas ideas sobre la mesa, pero para todo esto se necesita plata. ¿Se tiene plata? ¿Alcanza la plata que tenemos desde el país para poder contener este alto nivel de necesidad y de contención que propone el mismísimo gobierno nacional? Yo la verdad que todavía tengo mis serias dudas de que pueda ser viable y que no genere efectos secundarios sobre la economía, como sí lo comenta, lo dice y lo percibe el ministro Guzmán. Y para terminar, monotributo, ya todo encaminado. AFIT en los próximos días va a recategorizar de oficio y usted va a tener nuevas tablas a nivel categoría de facturación, pero también más pagos mensuales porque aumenta proporcionalmente con un agregado. Ahora habrá que discriminar el IVA también cuando usted le facture si es responsable inscripto a esos monotributistas. Muchas noticias para un comienzo de semana y para un fin de mes que sin dudas dejó mucho para analizar. Que sigan bien, buenas noches y hasta la próxima. Sancor Seguros, una empresa líder con el respaldo de más de 5 millones de asegurados, forma parte de nuestra familia y accede al programa Beneficia, donde todo lo que aseguras tiene premio. Ingresa a www.sancorseguro.com.ar y empieza a disfrutar. En San Genaro, Estudio Lambertucci, teléfono 44-8754. La tranquilidad de estar asegurado. Número de inscripción 36.415. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400. www.ssn.com.ar Jueves parcialmente nublado, mínima de 8, máxima de 22. El dólar 94 y 100 pesos. El euro 110,50, 116,50. Los cereales, trigo, girasol, sin cotización. El maíz 19.570. La soja 32.050. El sorgo 17.960. Lo dejamos con Nati una pasión. Se queda Mario. Bueno, nos vamos nosotros. Que terminen bien la noche. Hasta mañana. Hasta mañana.